...es que apoyarme en el próximo consejo de administración, Eduardo. Estoy completamente seguro de que conseguiremos nuestro propósito. ¿Y el negocio? Sí, sí, ya lo verás. Es cuestión de unos días. ¿Te vienes a tomar una copa? No puedo. Tengo que llegar a la barbería antes de que cierren. Bueno, entonces hasta mañana. Adiós. ¡Eduardo! ¡Eduardo! Que he pensado que me tengo que cortar el pelo. Pero si lo tienes muy bien. No creas. Mira, mira, mira. ¿Le doy masaje? Ha terminado ya mi amigo. Le falta un poco. Entonces deme el masaje. Escuchas gracias. Vaya. Ya he terminado, Julián. ¿Te falta mucho? No, me voy contigo. Ah, pues vamos. Vámonos cuanto antes de aquí. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el servicio? ¿Desea algo, señorita? Estaba buscando a un amigo mío que me debe un favor. Oye, ¿te has fijado en esa chavala? Y no me quita la vista de encima. Oye, ¿qué viene? ¿Qué viene? Creo que no está aquí el hombre que yo busco. Pero lo encontraré. Vámonos, tengo prisa. Hombre, no me...